Ahí haremos el límite. Para ello, primero se reemplaza este número que está acá abajo, el 1, en las x. A ver, primero arriba sería 1 al cuadrado es 1, más 5, 6. Ahora, menos 6 por 1, menos 6, ¿verdad? O sea, va a quedar 6 menos 6, que sale 0. Si abajo reemplazas, también va a quedar 0. O sea que estamos 0 sobre 0, entonces estamos en este último caso. Así que como dice por acá, tenemos que factorizar. Podríamos factorizar aplicando el método de aspa simple, pero como ha salido 0 sobre 0, eso nos permite aplicar un truco. Consiste primero en colocar el x, y como acá es un más 1, lo contrario en signo sería menos 1. O sea, esto nos sirve solamente para saber qué caso estamos ahora. Ahora, x por cuánto me da el x al cuadrado? Por x. Menos 1 por cuánto te da más 5? Por menos 5, ¿verdad? Menos 1 por menos 5 es más 5. Si multiplicas esto, verás que te sale el de arriba. Mismo truco acá, va el x, signo contrario del más 1 es menos 1. Acá por x, porque x por x, x al cuadrado. Ahora, menos 1 por cuánto te da más 3? Por menos 3. Ya está. Ahora se van los que son iguales y de nuevo reemplazamos el 1. x1 arriba, 1 menos 5 sería menos 4. Ya está. Ahora en la parte de abajo, en vez de x va 1, 1 menos 3 es menos 2. Ya está. Menos con menos se va y 4 entre 2 queda 2 y esta sería la respuesta final. Baucay callos 3. worry 28 29 20 26